Bueno, buenas tardes. Siendo unos minutos pasadas las 19 horas del miércoles 21 de noviembre, es decir, un día después del paro del 20N, estamos nuevamente en Barricada TV, una nueva emisión del programa Miserias de la Economía, que como ustedes saben es un programa de crítica económica, pero también de economía crítica. Y hoy no podemos dejar de tratar de analizar las características, la metodología, la dimensión que adquirió el paro de ayer, que fue un paro que en algunos aspectos fue parcial, pero que tuvo unas implicancias y unas repercusiones políticas que superan ampliamente las propias características del paro. Un paro que fortaleció a las organizaciones convocantes, dejó muy descolocadas a las organizaciones oficialistas, promovió en ciertos sectores la emergencia de sectores más combativos y de izquierda dentro del sindicalismo nacional, y por otro lado dejó muy preocupados tanto al gobierno como a la propia derecha, que en un principio fogonó el paro y después planteando que todo el resultado de los piquetes intentó descalificarlo. Porque en realidad lo que le preocupa a la derecha del paro no es tanto el paro de ayer en sí mismo, sino la tendencia. Es decir que los sectores obreros, la clase obrera, los sectores populares, han ocupado el centro de la escena política en una situación política nacional que está cargada de complejidades. Es en este marco general cuando el modelo neodesarrollista del gobierno empieza a mostrar sus límites para el distribucionismo, el problema inflacionario y otra serie de cuestiones, y cuando el gobierno está sometido a un ataque imperialista muy fuerte por la caución de la Fragata Libertad, las determinaciones del juez Griesa, la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos y la ofensiva de los fondos buites. En todo este contexto es que se da el paro que hoy queremos analizar y para eso tenemos como invitados especiales a Luis Martínez, un compañero del Sindicato de Señaleros del Ferrocarril Mitre, al compañero Ricardo Ham, de la Juventud Sindical de Comercio, delegado general de, creo que de Coto, y también al compañero Julio Rivadeneida, conductor maquinista también de la línea Mitre. Así que, señora directora, así vamos a un corte y enseguida retomamos con nuestros invitados de hoy. El paro de ayer fue un paro contundente y un paro que ha tenido una repercusión política más que proporcional al impacto concreto del paro en los lugares de trabajo, en la fábrica, que como ya era de suponer, era un paro parcial, pero que superó la expectativa de los propios organizadores. Y para eso estamos acá con algunos invitados especiales, el compañero Martínez, Luis Martínez, de Señaleros del Mitre, el compañero Ricardo Ham y el compañero Marcelo Totorica, también delegado de Comercio. Y son dos gremios que hemos invitado especialmente, porque según el propio dirigente de la CGT, Hugo Moyano, el gremio de señaleros ha sido fundamental para la contundencia del paro. Y los compañeros de comercio que han parado en ciertos sectores, están en un gremio que por alguna razón que se puede analizar históricamente, es una dirección que siempre ha sido funcional a todos los gobiernos, sean gobiernos militares o democráticos, y sin embargo, por primera vez hoy, comienza a haber una reacción en las bases, hubo en su momento una lista alternativa a la dirección tradicional, y ahora hay sectores que han ido al paro. A pesar de que, como todos saben, la estructura salarial de los empleados de comercio, salido de las últimas paritarias, hace que prácticamente ninguno pague el impuesto a la ganancia. Y sin embargo, los compañeros pararon. Así que me gustaría comenzar, para lanzar la primera cuestión, ¿cómo vieron ustedes el paro? ¿Cómo se resolvió en sus lugares de trabajo participar? Si la participación fue masiva, ¿qué implicancia, qué importancia le dan a ustedes? Y si te parece, Luis, empezamos contigo. Bueno, compañero Martínez, de señaleros del Mitre. Bueno, en realidad, la burocracia sindical, tengo que decirlo, porque si hay algo que caracteriza a los gremios ferroviarios, justamente la falta de democracia y libertad sindical, se plegó al paro, yo diría, por un mandato de Moyano. Están alineados, sobre todo señaleros, están alineados con Moyano. Y después, la fraternidad y la unión ferroviaria sufre los vaivenes de esto, de estar un día con la CGT oficialita y otro día coquetear con Moyano. Entonces, bueno, esa es un poco la realidad. En las bases, yo creo, de que existía, y siempre estuvo en el pensamiento de los compañeros, luchar por el tema de impuestas a las ganancias. Yo creo que esto fue largamente comentado por los compañeros, sobre todo en la última semana. Bueno, la dirigencia, en realidad, acá todo lo que dijo Moyano, se plegó al paro. Y yo creo que mucha de la gente desconocía el rol que juega el señalero en el tema ferroviario. Usted sabe que una señal que no está dispuesta a vía libre es una señal que el conductor la va a respetar, cuente lo que cueste. Entonces, yo creo que ese es el motivo principal. El poder que tiene un gremio pequeño. Exacto. A pesar de que, yo diría, de que los dirigentes siempre menospreciaron también ese rol. Que es fundamental, digo, nosotros, como siempre digo, somos arte y parte del funcionamiento de trenes. Entonces, creo que ayer fue un rol protagónico nuestro. Este poder que tienen los señaleros, obviamente, en los trenes suburbanos, ¿también se replica si hubiera densidad de tráfico de trenes de larga distancia? ¿También operaría en ese sentido? Seguramente. En épocas pasadas, incluso usted lo ha dicho, porque yo le estaba comentando anteriormente, de un libro que tiene escrito, de que los señaleros jugaron un papel importante en otras luchas. En el 62, en el 91 también, donde en la huelga del 91 se caracterizó porque los cuadros jóvenes adhirieron a esa lucha. Y, por supuesto, que hubo seccionales que pararon, otras no pararon. Bueno, esa fue la característica. En el chalmiento estaba este compañero muy bueno, Sergio Marcóz, que llegó a ser... Estaba el otro compañero, Charlie, no sé cuánto, del Roca. Había muchos compañeros. Sí, sí, sí. Muchos cuadros jóvenes, combativos, por supuesto. Escuchame, para pasar a los compañeros. Vos me decías que la resolución fue producto de que la directiva de señaleros está alineada con Moyano. Pero esto se resolvió, fue una decisión de arriba, o hubo, más allá de la discusión, hubo alguna reunión, alguna asamblea. Lamentablemente no tuvimos asamblea, pero sí estuvo, vendría a ser, en la opinión de los compañeros, alguna resolución de que la directiva bajara las bases y dijera, a ver, bueno, vamos a hacer esto, aquello. Pero, en realidad, en cada expresión, en cada cabín, que es el lugar donde nosotros trabajamos, hubo comentarios y propuestas de llamar a una asamblea. Y llamaron a una asamblea. No lo hizo así la directiva, pero yo creo que, bueno, a la burocracia sindical le salió bien esto. Estaba presionada, pero al mismo tiempo le salió bien. Sí, sí, le salió bien. Y además tuvo un reconocimiento público muy importante. Sí, seguro, sí. Marcelo, vos sos delegado de Rodó. De Rodó. De Rodó. Una firma de las más importantes en el rurro electrodoméstico, muy grande. ¿Cuántos trabajadores hay? 300 trabajadores. 300 trabajadores. Y, bueno, ¿cómo fue la situación ahí? Bueno, ahí el secretario gremial no apoyaba el paro del 20N, pero lo que se vio son el descontento en la gente. Porque tenemos, nunca vamos a llegar nosotros a pagar ganancias porque tenemos un sueldo muy bajo, el economía es el sueldo más bajo que hay. Pero los pocos que pasan ese sueldo por el tema de las ventas de electrodomésticos pagan ganancias. Y realmente es el descontento que hubo en esa gente, porque nosotros sufrimos inflación, asignaciones familiares, sufrimos todo. Y realmente los pocos que pagan ganancias, realmente es un descontento tremendo, ¿no? En las bases. Estoy hablando de las bases de lo que es electrodoméstico. ¿Y cómo fue el paro ahí en el sector? Y no, o sea, el tema es que no hubo gente. O sea, al parar la gente de señalero... No fue la gente a trabajar. Fue gente a trabajar, muy poca, muy poca, pero no hubo público en sí para un día de paro general, ¿no? Bueno, eso fue una característica. En casi todos los barrios no había gente en las calles, ¿eh? Pero hay algo que... Compañeros de Moreno me decían lo mismo, que no había gente en las calles. ¿Pero por qué? Porque en mi barrio, en Chacarita, tampoco había gente en las calles. La gente no habrá ido a trabajar, pero ¿por qué no salía a la calle? Todos se quedaron en sus casas, ¿no? Esa es otra característica de este paro. Y ahí en... vos sos de Coto, Ricardo, ¿no? Sí, en realidad de Coto, pero ando por todos lados. Bueno, pero ¿cómo viste en todos lados la cosa entonces? La verdad lo tomé con mucha alegría porque se empezaron a ver imágenes que no se veían desde hace tiempo. Yo veo esto como una madurez política de las diferentes corrientes sindicales, por llamarlo de una manera, de unarse, dejar diferencias de lado y tener en cuenta que las bases, que los que vamos todos los días a laburar, estamos ahorcados por esta situación. Los que ganan más por ganancias y los que ganamos menos, o los que no tienen trabajo, por un impuesto más perverso que el de ganancias que la inflación. Lo que se notó en comercio, más que nada, fue acompañar al descontento desde donde se podía. De poner la excusa de no llegar al trabajo porque estaban cortados los accesos, o poner la excusa de no llegar al trabajo porque no andaban los trenes. Es decir que la gente desde donde podía se plegaba al pano, ya que nuestra conducción, como bien lo decían ustedes, siempre fue oficialista de todos los gobiernos, como el escano que bien lo comentaba en la revista, en el diario La Nación, en una entrevista que le hicieron. La verdad de comercio está tomando conciencia de a poco, con las herramientas que tiene, está dando una pelea muy incipiente, y está tomando conciencia que eso es lo más rescatable de esto. Pero la impresión que se han llevado a los que por ahí tienen más conciencia en todo esto, que es la militancia y la importancia de participar, es volver a ver la resistencia de diferentes sectores del movimiento obrero en cuanto a estos impuestos salvajes que nos están imponiendo. Por un lado, ganancias, inflación, asignaciones. Es decir que eso hizo que rescatemos con mucha alegría esta medida de fuerza más allá de los resultados. Claro, es interesante lo que ustedes comentan, porque da la idea, porque fíjense ustedes, algunos medios periodísticos siempre al servicio de las patronales, como el Clarín, La Nación, estimularon de alguna manera, amplificaron el paro, le dieron tribuna a los dirigentes, bueno, todo lo que venga contra el gobierno les viene bien, por lo menos en esta coyuntura. Pero al mismo tiempo, los sectores de la derecha, incluso el propio La Nación de hoy, dice que todo esto, el paro fue importante, pero es producto todo de los piquetes. Entonces, por un lado fogonearon la medida de fuerza y por otro lado la descalifican. ¿Por qué hacen esto? Porque, de alguna manera, este resultado del paro es un poco lo que dice Ricardo, lo que dice Ham. Es decir, es la clase, una fracción importante de la clase obrera en presencia que está ocupando el centro de la escena política nacional. Algo que no pasaba desde hace bastante tiempo. Entonces, lo que le preocupa a la derecha, a los sectores patronales, porque fíjense que los patrones no están complicados con esto, porque todas las demandas del paro fueron contra el gobierno. A las patronales nadie las tocó, lo cual, a mi juicio, es una falla de la convocatoria, que después le podemos ver qué opinan ustedes. Pero, de todas maneras, ellos no se sienten tocados en esto, pero ven que esta tendencia es peligrosa. Es peligrosa en la medida que la clase se autorreferencia, que la clase empieza a fortalecerse, porque históricamente los trabajadores se fortalecen con pequeños logros, con pequeños avances. Nada se hace de un día para el otro y explota todo, pero la acumulación finalmente llega a algún tipo de cosa. Entonces, me parece importante lo que están señalando ustedes. Claro, también hay que señalar que este paro se da en el marco de múltiples tensiones, porque no se puede obviar la situación concreta que está teniendo el país con el 8N, que eso sería interesante, por ejemplo, cómo se ha recepcionado en sus lugares de trabajo, qué comentarios hacían los compañeros sobre lo del 8N. Porque muchos, la derecha, los empresarios quieren vincular el 8N con el 20N. Y sin embargo, la composición de clase y las demandas son totalmente distintas. El 8N no contempló ninguna demanda de los trabajadores y tenía una serie de consignas conservadoras. Esta es otra cosa. En la clase, bueno, en presencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se vio esto en los lugares de trabajo de ustedes? A ver, a mí me parece que los trabajadores en general, digo, miraban con un poco de sorpresa todo esto del 8N, ¿no? Ver que una clase, clase media se podía decir, o clases más acomodadas, vendían a ser, protestaban y se manifestaban, vendían a ser por lo que son, vendían a ser sus necesidades y, a su vez, sus privilegios, porque muchos de ellos, muchos sectores son bastante privilegiados con respecto a los trabajadores. Ahora, me parece que, como decía el compañero acá, amén de esa cuestión, los trabajadores también empezaron a ver sus propias necesidades. A nosotros, en el caso de ferroviarios, si bien estamos en contra de la totalidad del impuesto a las ganancias, tendría que ser algo de que ya directamente haya desaparecido, tenemos una serie de planteos que le hacemos al gobierno, que en este caso es la patronal, que tiene que ver con el privilegio que han tenido las concesionarias, con este, se podría decir, con este, la negación de la posibilidad de que los profesionales, de que los ingenieros, que los trabajadores puedan impulsar un nuevo proyecto ferroviario. Entonces, esta es la mirada que tenemos nosotros, ¿no? No solamente lo que pasa por el bolsillo. Acá hay una cuestión que estaba, vendía a ser, yo digo, metida en gran parte de los trabajadores ferroviarios, es la necesidad de reactivar el país, es la necesidad de vincular las economías regionales, es la necesidad de que miles de compañeros jóvenes se incorporen a la producción, a las escuelas técnicas, ferroviarias, y formar, y como lo dijimos el otro día, en otro medio, un modelo de país distinto, solidario. Nosotros decimos que reactivando el ferrocarril hay miles de puestos de trabajos directos e indirectos que podrían darse para los jóvenes de las provincias. Me interesa ese tema, si te parece lo que vamos a poner en el próximo bloque. ¿Y vos cómo ves esta situación, Ricardo? Que estábamos conversando con el compañero, cómo se vio el 8N, etc. Lo del 8N, lo que respecta a comercio y las diferentes opiniones que fuimos recolectando, porque fue una cuestión que uno no la puede dejar pasar desapercibida. Fue un aleccionamiento, más allá de las consignas que se daba cada uno de esos sectores acomodados. Fue una muestra de, muchachos, somos trabajadores. La gente medianamente acomodada, que tiene menos necesidades que nosotros, se organizó y salió a dar a conocer su reclamo en forma multitudinaria. Nosotros como laburantes, ¿qué hacemos? No podemos esperar que una clase media alta solucione los problemas de nosotros. Nunca lo han hecho ni lo van a hacer. Es decir, que sirvió también para acoplarnos, de alguna forma, a los más limitados a este paro convocado por las diferentes centrales obreras. Fue un aleccionamiento. Es decir, ellos que tienen todo, se movilizan, se preocupan, se juntan. Nosotros que somos los más necesitados, los precarizados, los tercerizados, ¿por qué no lo hacemos? Un argumento que suele utilizarse por sectores de la oposición y también algunos medios de comunicación lo han planteado anoche en la televisión, esta mañana en las radios. Es que, bueno, el 25% de los trabajadores paga impuesto a la ganancia. Quiere decir que el otro 25% no llega ni a esos límites. Entonces, lo que dicen, ¿qué propuesta tenía el paro para ese 75% de los trabajadores? ¿Usted cómo ve? El tema es así. Con respecto al 8N y al 20N, los pedidos eran distintos. El 8N se pedía seguridad y el 20N se pedía la eliminación del impuesto al trabajo. Esos son los dos pedidos. Los dos ejes que vos ves. Exactamente. El 8N, clase media acomodada, pedía seguridad porque no podía salir a la calle ni asomarse la nariz a la griega. Y el 20N, bueno, la eliminación del impuesto a la ganancia y además con respecto a la seguridad también, porque el trabajador se levanta a las 5 de la mañana y ninguno de los dos está fuera de la inseguridad que hay en el país. Y con este argumento de, bueno, ¿qué le dicen al 75% que no paga impuestos? Es que es una jurada perversa que hace el gobierno, como tal, de su inteligencia que últimamente en su estado de nerviosismo y preocupación la plantea. Esa explicación la tienen que dar ellos. Es decir, no es solo el gobierno el que plantea eso, porque en realidad si el gobierno plantea eso, está reconociendo que hay un 75% que tiene un ingreso salarial muy bajo. Nos están planteando que el Ministerio de Trabajo lanzó 4 millones de puestos de trabajo nuevos, pero hay que ir con lupa y ver qué son esos puestos de trabajo. Son los Argentina Trabaja, que son compañeros que ganan 1.700 pesos al mes, precarizados en cooperativas y regentados por un puntero. Eso no es trabajo. Los Argentina Trabaja son solo 130.000. Eso es ofender la dignidad del laburante. Sí, son precarios. Y por otra parte, el tema de toda esta proporción importante que dice el gobierno de qué se hace por esa gente. ¿Qué podemos hacer contra la tercerización y la precarización si el mismo gobierno la fomenta? Pasa en ferroviario, pasa en comercio, pasa en el mismo Ministerio de Trabajo, donde hay un montón de contratados hace años y de precarizados terciarizados. Esos son los que tienen que dar respuesta ante eso que ellos mismos denuncian. Es decir, que es un juego de palabras donde ellos mismos denuncian lo que ellos mismos no hacen. Sí, te voy a decir que en el trabajo en negro también debieran jugar un papel los sindicatos. Porque el compañero que trabaja en negro muchas veces no puede hacer la denuncia porque lo despiden al otro día. Pero el sindicato sí puede hacerla protegiendo al compañero y no lo hace. Es decir, quien más trabajo en negro y precario tiene es la UATRE, que ayer era uno de los convocantes del paro. Quiero decir que hay tensión y dificultad en todos lados. A ver, nosotros decimos que esas son las contradicciones que se dan. A ver, acá un hecho lamentable y emblemático a la vez es el tema de la muerte de Mariano Ferreira. Con la muerte de Mariano Ferreira queda descubierto también el trabajo tercerizado. Trabajo tercerizado, manejado por la familia de Pedraza. O sea, y un gobierno a sabiendas de quién maneja todo este tema. El Ministerio de Trabajo, cómplice. Entonces, yo siempre digo que... A ver, nosotros las pretensiones que tenemos como trabajadores son muchas. Pero no podemos dejar de decir ni analizar de que la conformación dirigencial de este gobierno es corrosiva y corrupta. Entonces, me parece que el objetivo de los trabajadores tiene que ser un poco más allá. Empezar a los trabajadores a jugar, como se podría decir, en primera, empezar a tener una discusión profunda por debajo, empezar a ver lo que son las diligencias gremiales burocratizadas, empezar a jugar donde va a ser en la democracia obrera como la queremos todos y ver de qué mecanismo o qué tipo de gobierno pensamos. Y si tuviéramos que hilar un poco más fino, también tendríamos que decir que los trabajadores generan un plus valor absolutamente todos los días del año. Cosa de que el gobierno, por supuesto, no daría respuesta. Porque yo siempre digo, ¿no? Ese plus que generan los trabajadores todos los días es el que beneficia a gobiernos como el que tenemos, es el que beneficia a los sectores del poder, a los grupos económicos, y eso es lo que no queremos. Ah, bueno. Está bueno. Da para seguir reflexionando. Tenemos que ir a un corte rápido para entrar al último bloque del programa, pero les dejo picando una pregunta, a ver cómo lo van a ustedes, que de alguna manera está relacionado. En la coyuntura actual, sea por los límites del modelo deodesarrollista del gobierno, sea por la ofensiva de los fondos buitres, del juez Griesa y la Mar en Coche Internacional, sea por el impacto del 8N, y sea ahora por el impacto del 20N, el gobierno está como la defensiva, carente de reflejo y no pareciera tener respuestas que no sea la descalificación, o por ejemplo recurría a lo que siempre recurrió a la derecha, es hablar en un paro, o ponerle al derecho de huelga la libertad de trabajo, digamos, lo que siempre hizo la derecha. Pero en este reflujo, digamos, del gobierno, queda un espacio que da la sensación que en quien está en mejor condiciones de ocuparlo es la derecha. Entonces, ¿cómo vemos esa situación y cómo piensan ustedes que el movimiento obrero, tomando la idea tuya, que hay que ir más allá de algunas medidas económicas, que son absolutamente legítimas y necesarias, como la reposición de los fondos de las obras sociales, y todo eso? Pero hay que plantarse, el movimiento obrero debiera plantearse, me parece a mí, en términos más políticos. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta situación? Pero, mientras lo piensan, vamos a un corte. Ah, vamos al corte, señor director. Bueno, habíamos planteado entonces, retomando, cómo veían ustedes que frente a la situación de debilidades relativas del gobierno, se genera un espacio vacío, que la derecha está en más condiciones que nadie para ocuparlo. Entonces, ¿cómo veían ustedes el posicionamiento de los trabajadores frente a esto? Contesto yo. Luis. Bueno, se podría decir de que esta es una tarea bastante difícil, la que le toca a los trabajadores. Primero, porque la burocracia sindical tiene muchos años y experiencia en maniobrar como un delfín entre las actitudes que puede llegar a tener el movimiento obrero o la clase obrera. Es una tarea que le va a tocar, vendría a ser, a los compañeros empezar esta práctica, vendría a ser, de debate dentro de las bases, para empezar, siempre digo yo, a orientar la mirada a otro tipo, vendría a ser, de democracia obrera, ¿no? Desarrollada, con opinión, resolutiva, que la asamblea sea un medio, vendría a ser, para que los compañeros encuentren un cauce o a un objetivo de qué modelo de país quieren. Esta es una tarea muy difícil que tienen los trabajadores en general. Es más, todavía hay trabajadores que están seducidos, vendría a ser, por lo que hace este gobierno. Entonces, es doble trabajo, se podría decir. Lo que hace la burocracia, lo que hace el gobierno, son maniobras terribles. Entonces, yo creo que nos espera momentos de mucho debate, yo digo de profundización ideológica, incluso porque los trabajadores no están acostumbrados a hablar de ideología. Son muchos los objetivos que tenemos, digo. Pero esto, si hemos llegado a este punto de que los trabajadores en determinada medida de fuerza le hagan sentir al gobierno y le hagan también ver a la burocracia sindical de que están en condiciones de parar un país por casi mucho que no había un paro general, estamos hablando de nueve años, creo. Este es un tema para tener en cuenta. Nosotros vemos con buenos ojos toda esta cuestión, incluso, para terminar, ha habido trabajadores que han ido a contramano de lo que pensaban sus diligencias gremiales. Han parado el caso de maestros, compañeros de comercio. Hay sectores de labor y sectores de demanda. Yo creo que hay que hacer una lectura de cómo se ha dado esto y bueno, empezar a tomar una actitud clasista frente a este... Antes de que termine el programa quiero preguntarte algo que hablábamos por fuera cuando hablás de modelo del país, ¿cómo ves el ferrocarril? Vos me decían que ustedes habían presentado un proyecto que eso me interesa. Pero antes creo que el compañero Guillermo Caviaja quiere hacer unas preguntas. Acá traigo unas preguntas que han venido del chat. Unas preguntas que han venido del chat. Y de nuestros televidentes. Dicen, bueno, ustedes saben que este es un medio alternativo, ¿no? Y ayer, la conferencia de prensa que se dio en la CGT, que dieron todas las centrales sindicales, que también estuvieron presentes los principales, bueno, los apoyos obreros, algunos delegados de los sectores de izquierda. En un momento los periodistas le preguntaron a Moyano y a Michelli qué opinaba del 7D. Para preguntarle qué opinaba la ley de medios. Michelli eludió la respuesta de una forma no agradable. Digamos, no inteligente. Pero Moyano en un momento planteó decir algo y después dijo algo así como que, bueno, prefería el monopolio privado al monopolio estatal. Y, bueno, debemos decir, para salvar un poco la papa, que después Plaini y Pipón Giuliani dijeron otra cosa, ¿no? Como que la ley se tenía que cumplir, lo cual significa algo. Y el otro de CTA aclaró un poco el tema sobre que los medios comunitarios, es el 33% de los monopolios para todos los monopolios. Pero, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Qué visión tienen los trabajadores de esto del 7D y del tema tan en discusión que tiene el tema de los medios y de la respuesta que dieron los dirigentes sindicales más importantes? Ricardo. La verdad, yo estoy de acuerdo con la ley de medios. Me parece una cuestión muy importante para ir desguasando estos grandes monopolios. Pero tomar en forma seria la ley no es el problema acá de guasar un monopolio para armar otro o reciclar otro que nos tire la noticia que a nosotros nos gusta. sino que realmente se respete, por ejemplo, estuvimos con ustedes y los medios alternativos acompañando el tema de que se respete el 33% para los medios comunitarios y sin fines de lucro. Estamos muy de acuerdo con que se cumpla la ley porque a nosotros como trabajadores nos sirve tener medios alternativos, medios que sean serios, medios que nos acompañen y que acompañen nuestra voz en cada uno de los reclamos. Porque muchas veces nos pasa, y más a nosotros en comercio, que por ejemplo La Nación y Clarino nos han acompañado en un montón de cuestiones y reclamos, actividades que hemos llevado adelante porque del otro lado tenían pautas oficiales, tanto del gobierno como de los grandes supermercados. Y los mismos pasan los medios que, entre comillas, son oficiales. No acompañaban el reclamo de los trabajadores de comercio, ¿por qué? Porque perdían la pauta de los supermercados y las grandes multinacionales o la pauta del gobierno porque salpicaba y dejaba entrever la actitud del Ministerio de Trabajo ante las represalias patronales, que muchas veces son socios gobierno por medio de tomada con los patronales para deshacerse de las organizaciones de base como nos ha tocado a nosotros. ¿Entre ustedes se ha conversado el problema de la ley de medios? Sí, 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 se conversó y tiene que haber diversidad de medios para que sean escuchados todos los trabajadores. Realmente Barricada TV estuvo con nosotros en muchas actividades, pero si esperamos que venga Clarino Nación a ver las actividades que estamos haciendo, tenemos que esperar sentados. Es así, tiene que haber medios alternativos. ¿Y entre ustedes, entre los ferroveros? Sí, sí, también. Por supuesto que estamos apoyando la ley de medios. También miramos con preocupación esta cuestión de que mañana Clarín no sea o deje de ser un monopolio y venga un grupo ligado a Cristóbal López y sea la voz cantante del oficialismo. Eso preocupa también. Y por supuesto los medios alternativos siempre juegan, yo digo, en una democracia popular, que es la que realmente queremos. Yo creo que los medios alternativos... Yo cito un ejemplo, cuando fue el golpe que le dieron a Chávez ya hace más de 10 años, puede ser, ¿no? Los medios alternativos jugaron un papel terrible. Bueno, ¿cómo contrarrestó el golpe Chávez? Justamente con los medios alternativos. Fueron los medios alternativos lo que llamaron, vendría a ser, a resistir el golpe. Fueron los medios alternativos lo que llamaron a movilizar a la gente. Y yo creo que ese es el tipo de medios que necesitamos. No que nos digan que mañana vienen por nosotros. Nosotros queremos que si un gobierno se llama nacional y popular, dé las posibilidades para que todo ese espectro de gente vendría a ser se nutra, de todas las corrientes populares y todas las corrientes vendría a ser que realmente tienen ganas de hacer cosas profundas y cambiar definitivamente en nuestro país. Me parece muy importante la visión de los compañeros y si esto es extendido muestra que al menos hay un sector, una fracción de los trabajadores que supera la lucha meramente corporativa, la lucha economicista y se plantea aspectos más políticos. A mí me parece un avance fenomenal. Vos tendrías otra pregunta, tiene que ser rápida porque más se enseña... Y tiene que ver con esto, el tema del proyecto de país. Porque la lucha gremial está muy bien, es muy importante y es el punto de base de toda la articulación de la lucha gremial, pero eso tiene que transformarse en un proyecto político. ¿Cómo ven eso? Y dentro de eso, ¿cómo ven el tema de los 21 puntos que había lanzado por lo menos un sector de la CCT que Piñón tiene? El programa de 21 puntos de la falda, decís vos, de la CCT. Sí, el último programa que estaban intentando hacer. Jam, te tocó. La verdad, el proyecto de país, y me marco en esa imagen que vi ayer, que había diferentes expresiones, desde el Pozo Sobrero, organizaciones sociales, Michelli, la CGT Azul y Blanca, Moyano y demás. Esa madurez creo que confirma lo que venimos discutiendo en asambleas y en diferentes lugares de trabajo y en diferentes seccionales, tanto de Capital como del Conurbano, de estos 21 puntos presentados en la falda del 26 de septiembre. Creo que esta madurez de dejar las pequeñas mezquindades, las diferencias pequeñas al lado de esta coyuntura de país que nos lleva a unirnos y a organizarnos, creo que tenemos el desafío de los trabajadores de aprovechar esta militancia joven, esta inquietud de meterse de los pibes de los secundarios y de las diferentes clases sociales para armar algo serio y en serio dar respuesta a los trabajadores, porque no hay alternativa. Está demostrado que desde hace tiempo, todos los que se han inmiscuido y han dicho que han representado a los trabajadores, nos han hecho participar, pero a lo lejos, y después pagamos con creces esa participación, con reproducción productiva y salarial en su momento, y ahora con la sintonía fina. Yo creo que es la oportunidad que tenemos los trabajadores a partir de estos 21 puntos que se vienen trabajando, de que sea en serio. Y esa responsabilidad la tenemos más que nada los jóvenes de empujar a nuestros dirigentes y obligarnos, mediante la participación, a que esto sea realidad y no un mero documento que quede en el olvido. Bueno, ¿ustedes cómo lo ven? Lo mismo que Ricardo, directamente la clase de trabajadores y los jóvenes son los que tienen que impulsar los proyectos a un, ¿cómo te puedo decir?, a un proyecto nacional y que sea realmente popular, pero impulsado por los trabajadores desde las bases. ¿Y ustedes, Luis? A ver, bueno, a ver, yo digo que intencionalmente 21 puntos que vayan hacia adelante son buenos. Yo lo que pienso, y tengo que decirlo muy sinceramente, compañeros, es que la burocracia sindical ha actuado como dique de contención, vendría a ser no solamente en las luchas, sino también en esta cuestión de un modelo de país. O sea, la burocracia sindical ha sido ese dique que ha beneficiado a sectores del poder, es el dique ese que le ha dado la posibilidad a que los trabajadores se estanquen ideológicamente y yo creo que si una clase como la nuestra quiere sacarse de encima o pretender otro modelo de país, lo primero que tiene que sacarse de encima es la burocracia sindical. Yo creo que una de las pretensiones que nosotros tenemos en Ferroviario es justamente, no solamente la lucha gremial, creemos que tenemos que profundizar la democracia y la libertad sindical porque si no, sin estos elementos no hay posibilidades de cambio. Estaríamos hablando en vano, si nosotros pretendiéramos otro modelo de país y no profundizamos la democracia y la libertad sindical. Si los trabajadores tienen la posibilidad de hacer un cambio, va a ser a través de esto y van a poder proyectar otro modelo de país. Bien, el debate está planteado, creo que podría dar para varios programas de discusión, invitando incluso a otros compañeros. Nos queda un minuto y medio, decime el proyecto que han presentado Ferroviarios. Bueno, yo pertenezco al Movimiento Nacional Ferroviario, en este movimiento participamos no solamente trabajadores, sino asociaciones civiles, profesionales, todos aquellos que se sienten convenetrados con el tren y bueno, nos han dado la posibilidad a través de la diputada Victoria Donda, de que se lleven estas ideas que tenemos nosotros al Parlamento. Creemos que los otros sectores tienen que tener conocimiento de esto. creemos, a ver, tengo que citar una pequeña anécdota que tengo, cortita, porque siendo muy joven, tenía 19 años, estando en Córdoba, porque soy cordobés, trabajé en Matterfer y en aquella época se hacían trenes para Cuba, Perú y Chile. Y se hacían íntegramente acá. Y también ahí nomás en el cordón industrial de Córdoba estaban grandes motores de ese. Y yo digo que para reactivar el tren hay que rescatar toda esa historia, hay que rescatar y hacer todas las posibilidades económicas que hubo en aquel momento y poner y reactivar este modelo de tren que queremos nosotros. Es más, siempre digo que estos convenios que hizo este gobierno con China, los hizo anteriormente con Portugal, con España, son un desprecio, un desprecio a los trabajadores, son un desprecio a los profesionales que realmente quieren otro modelo de país. Y al conocimiento ferroviario acumulado de generación tren. Se nos va el tiempo. Gracias Luis Martínez de la Fraternidad del Mitre, gracias Ricardo Han, señalero, perdón, y Marcelo Tortorica de Comercio. Y bueno, será hasta la próxima, no tenemos tiempo para nada. Será hasta el próximo martes, miércoles. Muchas gracias. 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 Gracias.